Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste es mi vida, sigo un cariño y oro en silencio, mi desentudar. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso, guiado a la puerta del cielo en un traspaso. Vencido y cansado de tanto sufrir y ruego a Dios que se haya de débil. Voy por el mundo cruel de fracaso en fracaso, guiado a la puerta del cielo en un traspaso. Vencido y cansado de tanto sufrir y ruego a Dios que se apiade de mí. Nadie me ama, nadie me quiere.